En los deportes locales del día de hoy hablemos de una integración deportiva que se va a generar el próximo fin de semana en los corregimientos del Magdalena Medio Sonsoneño. Aquí la noticia de esta integración en la actividad física. El próximo fin de semana la Dirección de Deportes Municipal tiene preparada la organización de un evento deportivo en donde por medio de la actividad física se propicia la integración del Magdalena Medio Sonsoneño y otros territorios. El 12, 13 y 14 nos vamos para el Magdalena Medio a la corregimiento de San Miguel, a hacer los juegos uniendo el Magdalena Medio y así estamos cumpliendo de que estamos brindándole a la comunidad sonsoneña el sano esparcimiento y la recreación para que ellos puedan hacer buen uso del tiempo libre. Diferentes deportes serán protagonistas en este certamen que busca el diálogo y la unión entre corregimientos. Nosotros lo que tratamos allá es de unir ese Magdalena Medio, son los mismos corregimientos, Jerusalén, La Danta y San Miguel. Tenemos la colonia de San Miguel y tenemos un invitado que puede ser Puerto Triunfo, Doraal o el pueblo que ya San Miguel quieran invitar. Allí vamos a participar en fútbol, microfútbol, baloncesto, en ambas ramas todas estas disciplinas deportivas. Gracias. Gracias.